qué onda como amigos les habla tico de ticolo y alguna vez les ha pasado que van por la calle y ya se andan haciendo del baño pero no pueden hacer en la calle tanto las mujeres o los hombres repente no se pueden sacar el tim lineas del baño pues que creen hoy les tengo una aplicación que puede ser la solución esta aplicación se llama flush y con esta aplicación nosotros vamos a poder encontrar baños en cualquier lugar del mundo nos va a localizar y nos va a dar obviamente localización para después nosotros llegar por medio de alguna aplicación de mapas por ejemplo aquí pueden ver yo tengo algunos bañitos cerca y bueno pues si ya me estuviera haciendo y no estoy en mi casa abriría la aplicación y me iría a buscar un baño rápido esta aplicación la podemos encontrar totalmente gratis en la app store simplemente buscando flush como pueden ver yo aquí ya la descargue es totalmente gratis como les digo y bueno cuando nosotros lo abrimos aquí tenemos lo que podría ser los baños más cercanos por ejemplo aquí aquí hay uno que está cerca de aquí aquí hay otro y lo mejor de esto es que no solamente nosotros vamos a buscar baños sino que por ejemplo sabemos de un baño nosotros lo vamos a poder agregar aquí a la aplicación por ejemplo y ahorita estoy aquí en mi casa y yo si quisiera poder mi casa que fuera el baño pues bueno yo agregaría aquí el en este caso que tengo un baño y si se ocupa de pagar si se ocupa llave o si es acceso para discapacitados pero también pues nosotros aquí podemos ponerlo gratis y demás así que este esta aplicación la verdad es que está bastante buena como les digo podemos añadir baños y bueno si todos descargamos esta aplicación y sabemos de algún baño seguramente nos vamos a sacar de algún problema en el futuro y pues bueno es una aplicación que está bastante buena por ejemplo y aquí quiero ir a este baño le toco y luego me dice para el me lanza para ir en los mapas y en este caso no tengo la aplicación de mapas que la borre pero simplemente tendríamos que descargarla y listo nos llevaría dirección al hacer directamente de baño y pues bueno compañeros espero les guste muchísimo esta aplicación espero que le den like también espero que lo compartan con sus amigos yo soy tico de tico de allí y nos vemos en el próximo vídeo y